MIGUELA. ESTAMOS DE REGRESO POR SUPUESTO EN DESPIERTA AMERICA EN ATLANTIS PARA DICE ISLAND Y MIREN SI LA FAMILIA, TODOS CONVIVIENDO, LOS LATINOS, LOS HISPANOS, FELICES DE LA VIDA CON ESTE SOL QUE YA SALIO MARAVILLOSO, LA VERDAD QUE EL CLIMA ESTA INCREÍBLE Y EL AMBIENTE MEJOR QUE NUNCA PARA MI RETO. POR UN LADO LA CAPITANA, MAMASITA MOLITA Y LAS MAMASITAS LAS ÁNGELES VAMOS. POR ESTE OTRO LADO LA FAMILIA TATCHER COMPLETITA MI CRISTI BERNAL, HANA, ALEX LISTOS. LOS TATCHER. LAS MAMASITAS. LOS TATCHER ¿QUÉ VA A PASAR? TIENEN QUE IR CON ESTA BICICLETAS DE AGUA CASI HASTA EL FINAL ALLÁ DONDE ESTAN LOS HIJOS DE JULIA PASEANDO YA LOS VIERON Y LOS PRIMEROS QUE LLEGUEN SERAN LOS GANADORES. LOS PERDEDORES, ME ACERCO CONTIGO RUBIANO NO SABEN QUE LOS PERDEDORES TIENEN UN RETO QUE ES METERSE CON LOS TIBURONES, CAMINAR CON TIBURONES. IMAGÍNENSE NADA MÁS LO QUE TIENEN LOS PERDEDORES. ESTAMOS LISTOS PARA ESTE GRAN RETO MARAVILLOSO AQUÍ. DESDE ATLANTIS. A LA UNA, A LAS DOS Y A LAS TREZ, VÁMONOS. Y ARRANCA RAPIDÍSIMO. MI MUJER LO HIZO MUY BIEN. Y AHÍ BAJAN, AHÍ BAJAN. AHÍ LE ESTÁN DANDO LOS MACETEADOS. Y VIENE ENTRE JULIA Y ANDREA CHEDIAK SE PARECE QUE NO ESTÁN HACIENDO NADA. EN SEGUNDO LUGAR, ESTO ES UNA COMPETENCIA INCREÍBLE. AQÍ CON CLARA MAMACITA MOLINA QUE ES LA CAPITANA. NOS ESTÁN CAMBIANDO DE LUGAR. PERO ES PORQUE ELLAS SON MUY CUMPLIDAS Y FUERON A DARLE LA VUELTA. ESTÁN PERDIENDO. Y AQÍ ES COMO ESTÁN VIENDO SU EQUIPO MI CAPITANA. YO LO ESTOY VIENDO CON MUCHO ENERGÍA TANTO QUE ESTÁN DANDO LA VUELTA MÁS AMPLIA. PORQUE TENEMOS MUCHO POWER ESTE DÍA. JULIA ALZATE ESTÁ MUY ATRÁS. ANDREA CHEDIAK PARECE QUE ESTÁ OJO CON ESTO. OJO CON ESTO QUE ESTÁ PERDIENDO. AHÍ VIENEN LOS TACHER. AHÍ VIENEN LOS TACHER. SE ESTÁ VOLTEANDO EL CARRITO. AHÍ ESTÁ. VÁMONOS. VÁMONOS CON HANA. HANA Y ÁLEX. ÁLEX Y ÁLEX TACHER. LOS TACHER ESTÁN INCREÍBLES. LOS TACHER ESTÁN INCREÍBLE. LOS GANADORES DESPUÉS. Por esto, por esto. Me imagino que ya saben cuál es su castigo. ¿Cuál? No, no te di, no te lo puedo. Quedar con la lengua fuera. Por favor. Señoras y señores, el castigo que Julia Alzate, Andrea Shediak, las mamacitas van a tener, es indescriptible. Nunca antes visto en Despierta América con estas mamacitas. Solamente les quiero decir aquí entre nos que los tiburones se van a dar un agasajo. Un taco de ojo increíble. Así que, no, no lo puedo decir. Al regresar, al regresar de estos comerciales van a ver el reto y por qué perdieron mi Julia Alzate y el equipo de las mamacitas. Regresamos en Despierta América donde hay mucha diversión desde Bahamas Rubiano.